Minsight Payments y PayGo lanzan la tarjeta 100% virtual de Ecuador. Madrid, Minsight Payments, la filial de medios de pago de Minsight, una compañía de Indra. Y la billetera digital PayGo sella en su alianza para lanzar la primera tarjeta 100% virtual de la historia de Ecuador. Sin ningún requisito adicional ni costes de emisión ni de mantenimiento. El lanzamiento de esta primera tarjeta virtual por parte de Minsight Payments y PayGo les permite la posibilidad de bancarizarse y tener acceso a créditos. Hasta el momento, ha lastrado las capacidades financieras de los ecuatorianos. Algo que no les será posible hasta ahora por las grandes dificultades que encontraban para acceder a la bancarización. Y el reto es alcanzar los 500,000 usuarios en 2023 tras su alianza con Minsight Payments. Además, permitirá a PayGo avanzar en sus planes de inclusión financiera. Una tarjeta virtual es un servicio innovador y estamos listos para asumir este desafío para que este nuevo servicio de PayGo crezca en Ecuador y traspase sus fronteras convirtiéndose en referencia en toda Latinoamérica. Detalla Ernesto Terriquez, director de desarrollo de negocio de Minsight Payments en la TAM. A la vez, contribuye a cerrar la brecha financiera en el país con el uso de la tecnología y propició una economía inclusiva en Ecuador. Gracias. 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 Gracias.